leotube hola amigos bienvenidos a leotube en el gameplay de hoy vamos a jugar a rainbow fiends y estamos en el capitulo 1 con blue asi que si lo quereis ver nos vayais si vamos alla a ver os explico la historia somos unos estudiantes vamos al mundo extraño que es un parque de atacciones muy chulo y todo eso pero de repente una mano siniestra nos cambia el cartel y vamos a una fabrica que es muy peligrosa que pone no entrar y todo en esa fabrica chocamos y vemos a Leo moverse extrañamente alguien debajo del suelo que lo estan agarrando se lo llevan nos han secuestrado dentro de la fabrica y hay una persona que dice bienvenidos necesito tu ayuda lo que se cayeron todo lo que tenais que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta pero tenemos un contratiempo no Leo es blue este pequeñico monstruo de aqui pequeñico no es muy pequeñico que digamos a ver es gigante quieto Leo quieto que da igual no importa mira ves por si acaso no seria la primera vez que te atrapes ya han atrapado a uno bueno da igual nosotros dos podemos tenemos que pillar los cubos ponerlos de vuelta pero tenemos el contratiempo de blue que es un monstruo enorme que si te ve te va a abrazar mucho es como la copia de huggy buggy no mas o menos el no si es la copia a ver copia monstruo grande azul que te quiere torturar asesinar eliminar como quieras llamarlo es blue osea es huggy buggy es la copia vale vale por aqui no por ahi se ha ido blue que por ahi se ha ido blue cuidado Leo cuidado a ver ya hay mas de un monstruo no? ahora lo veremos esta blue hay otro que se llama como se llama? green que es verde o al revés de los sus nombres son en ingles se han currado el nombre que flipas eh un monstruo se llama blue uno verde es green y otro que decías que era rojo red no? y otro orange orange poa currada maxima eh creo que tienes tu todos los cubos eh no faltan tengo 7 faltan 3 ahora 4 he visto gente con cubos eh bueno leo hola hola buenas hola buenas vamos a hacerle el monstruo esta un poco tiego no? tiene como un ojo de botón con razón no te ve leo 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 no te arriesgues que tienes todos los cubos tío burla 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 no leo no te arriesgues toma 23 ya falta uno 23 ya falta uno tenias tu todos tenias tu todos ahora me falta uno vale ves con cuidado bueno has ido por el otro lado es que yo soy muy rápido me los encuentro todos me salgo del mapa y ha encontrado ya la caja bueno la has encontrado te la han revelado ooo loo se va todo el mundo que esta pasando? jajaja me la acabo de encontrar la he cogido yo cuidado Leo cuidado acabo de encontrar la última caja jajaja jajaja que malo que soy voy yendo lento Miquel si encuentro el monstruo puedes ir corriendo eh a dejarlo osea si eramos como 15 personas o algo asi ahora somos 5 no? lo tengo lo tengo aqui puedes irte puedes ir corre corre cuidado va por ti va por ti va por mi creo que es esa puerta eh la tuya quieto me escondo aqui es esa puerta no la tuya creo que si voy a ver voy a ver si se va puede salir eh de ahi se va se va te digo si viene o no viene corre leo corre ahora es cuando me encuentro si te encuentro buenisima Leo lo hemos conseguido ah vale me ponia 5 monedas digo si ella ha hecho todo el trabajo 50 monedas ehh Leo cuantos somos? 4 personas de 15 solo quedemos 4 wow bueno vamos a dormir primero voy a ver la tele me elijo la cama verde arriba yo me elijo la cama no hay a fútbol hay cámaras eh y todo vale ahora Green Green que le pasa Green pues es ciego mira parece que Green esta despierto ah se ha despertado estaba durmiendo creo que el sabe que estas ahi no hay necesidad de preocuparse por el sin embargo es ciego como puede atraparte si no puede verte y aqui como siempre hay una cajita de estas una besita como entres ahi este yo primero dejo pasar a la baja me hago un speedrun eh Miquel mira el detective Conan no sé todas pues como te encuentres alguna creo que he encontrado a Green lo tengo yo aqui a Green Ugu fue encontrado ol 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 míralo Green se ha ido ya ehh 3 3 tu cuantas cajas tienes pienso que voy a ver el detective Conan vale mmmm faltan bastantes eh aun pensaba que faltaba a mi tengo aqui a alguien no veo a nadie eh esto solo quedamos 3 solo 3 solo 3 me escondo aqui no tienes tu uno ahi no te muevas no me me meto aqui para que tenga menos posibilidades de atraparme ah mira aqui hay 2 bolsitas faltan cuantas bolsitas 6 mas o yo ya voy a salir de la caja cuidado va hacia ti lo sabia pero por que me atrapa lo sabia Leo es imposible que me atrapes haber salido corriendo vale voy a revivir puedes revivir no puedes quien dijo que no que podía revivir ha revivido míralo porque yo soy el revivir como te encuentres otra vez me arriba eh vale vale he revivido porque soy el revivir malo pero tengo mucho gusto de gastar robos si lo he visto eh porque madre mia me ha doliado mucho eso eh viene Blue viene Blue vale vale nos hemos escuchado nos hemos escondido todos este verde el verde este quieto quieto Leo quieto que te escucha no me puede encontrar no que yo frepa tenemos que ir pegados a la pared no me digas eso viene ha pasado por el auto vale entonces cuando encontremos a Green corremos no al revés te escondes en la caja no corremos si lo hemos encontrado a Green a lo mejor Blue no no está activado Blue si lo hemos encontrado antes que te he dicho Blue Blue ah vale verdad verdad me la llevo yo pa me pega me pega yo soy la caja voladora vale eh ¿puedes bajar aquí los monstruos estos? Blue tenemos allá Blue está bugadísimo jejeje con razón no lo vemos jejeje no para de buggear vale falta una una bolsita de estas si la encontramos ya es lo mejor de ti sepárate Leo no vengas conmigo no porque acaba de reírse y se ha ido a Green me voy a explicar mmm no ah el que se ha reido así no se ha reído Blue no se ha reído Blue vaya baba vaya baba que lo está colocando aquí no hay cajita ¿no? yo estoy en el castillo este tuyo leo en tu castillo en mi castillo es que ese es el castillo más fuerte ah creo que Blue ya lo he encontrado hay una ahí voy a por esa que vaya el amigo o bueno tu puedes ir tu puedes revivir yo no yo tengo que ir a dejar la caja tengo Blue voy a buguearlo un poco no 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 ha funcionado si estoy en el teatro esperando que vengais el green este puede correr no no tengo una caja tengo una bolsita vamonos vamonos vale me escondo por si acaso no quiero ir no quiero que me coman ahora ya que lo tengo que el leo no va por ella y el compañero este no se ni lo que esta haciendo esta cagallo esta quieto esta viendo la tele ya esta ya esta vamos al orange y ahora 75 mira el orange 75 y yo no he hecho nada mira el orange que mal tenia hambre y vale el orange no se lo que hace eso es una sorpresa tal vez olvido la comida bueno amigos hasta que el gameplay de hoy no olvides darle a mi hazme gustar y a compartir adiós adiós dejad un montonazo de likes si queréis que hagamos retos como sin la caja sin poder agacharlos sin poder agacharlos es imposible porque al final y dejad un monton de likes si queréis que saquen la segunda parte y que la juguemos claro que si adiós chau chau chau